El principal postulado de lo que llamamos Cuarta Transformación es por el bien de todos, primero los pobres. Quiero referirme a la historia de México, a las enseñanzas del general Lázaro Cárdenas del Río y del general Francisco J. Mújica. El general Lázaro Cárdenas del Río escribió en sus memorias, escuchen lo que siente el pueblo, detenidamente lo que siente el pueblo. Y el general Francisco J. Mújica decía hechos, no palabras. Para evaluar la política social hay que ampliar esta consulta a la soberanía de esta nación que es su pueblo, ahí radica la soberanía. ¿Cuál es la mejor evaluación? La evaluación que haga el pueblo de México. Esa es la fórmula, ese es el secreto que implementó el gobierno de México y que pensó desde un inicio el señor presidente. Sugiero que se le consulte a los 10 millones y medio de adultos mayores que hoy tienen su pensión directa y que está en la Constitución y que nunca más se le va a retirar. Que le pregunten al millón… Permítame, permítame, señor senador. Sí. Denos oportunidad de desahogar, denos oportunidad de desahogar la sesión. Permítame, señor senador. Adelante, continúe. Pregúntenle a las familias del millón de niñas y niños con discapacidad, las personas más vulnerables de México, pregúntenle a las familias, 11 millones de jóvenes en todos los niveles educativos, familias que son apoyadas por las becas Benito Juárez. Pregúntenle a los 2 millones 315 mil jóvenes que trabajan como aprendices y se vinculan a las actividades productivas. Pregúntenle a las madres administradoras de las 113 mil escuelas que mediante el programa La Escuela es Nuestra reciben directamente el presupuesto para el mantenimiento, que antes se lo robaban con contratos oscuros. De ahí salieron muchas de las fortunas de los políticos del viejo régimen. Pregúntenle a los 650 mil maestras, maestros que se basificaron. Pregúntenle a los 449 mil 570 sembradores de vida que reciben un jornal, que trabajan en sus parcelas, sembrando árboles maderables y frutales. Pregúntenle a los 2 millones con mayoría de mujeres que recibieron créditos a la palabra sin intereses en plena pandemia. Pregúntenle a los 2 millones de productores del campo que reciben producción para el bienestar. Pregúntenle a los 100 mil productores que tienen garantizado su precio de garantía. Pregúntenle a los 800 mil productores del campo que reciben fertilizante de manera gratuita. Pregúntenle a los 200 mil pescadores que reciben un apoyo en los periodos de veda cuando no hay ningún otro ingreso. En suma, son 500 mil millones de pesos que se distribuyeron en 25 millones de familias. Está aquí la precursora, la pionera de los estudios de la distribución del ingreso en México, la maestra Ifigenia Martínez. Desde hace muchos años se vislumbró de que la mejor manera de propiciar la justicia es haciendo una justa distribución del ingreso. 500 mil millones de pesos que van a las manos de 25 millones de familias. No hay que decirle cómo va a gastar su dinero a un adulto mayor. Tienen la sabiduría de la experiencia. No hay que decirle cómo va a administrar mejor el ingreso de una beca a una madre trabajadora. No hay que evaluarlo, hay que entregarle el recurso de manera directa y sin intermediarios. En el viejo régimen de corrupción que ustedes tanta nostalgia sienten, se distribuían esos 500 mil millones de pesos en contratos con corrupción y la política social era entregársela a intermediarios, a asociaciones. Ahí están todos los recursos de las asociaciones que se entregaban a través de estos acuerdos espurios. No se disminuyó el presupuesto de los indígenas. Aumentó. Y ahí están los datos duros. Leánlo bien. Y voy a darles los datos que están comprobados. Tan solo, de acuerdo a la encuesta ingreso-gasto de los hogares, la pensión universal para adultos mayores de 2018 a 2020 incrementó el ingreso promedio trimestral por persona de 12 mil 420 pesos a 13 mil 586. Ah, ahí están los datos. No los quieren ver. En cuanto a la población indígena, ¿qué pasa si se entrega el recurso de manera directa sin intermediarios, como están construyendo caminos en la mayoría de las comunidades de usos y costumbres en Oaxaca, sin corrupción? Concluya, por favor. ¿Qué pasa? En cuanto a la población indígena, pasó de un ingreso trimestral de 8 mil 887 pesos a 10 mil 57 pesos. 13.16 por ciento más. Ahí están los datos. Medidos a la neoliberal todavía. Pero estamos por construir un nuevo modelo, el modelo del que se han sentado las bases. La llamamos economía moral, que consiste en que si se entrega el recurso abajo, se distribuye de manera justa el ingreso nacional, entonces se van a beneficiar a los de arriba. Eso es lo justo. ¡Que viva la Cuarta Transformación!